Hola gente morriña, tristeza en Racing murió el autor de uno de los goles más importantes de su historia. Néstor Sichar marcó uno de los goles más importantes de la historia de Racing. Hay dolor en todo el mundo académico. Antes de ver todos los detalles del vídeo, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis. Activa la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo y si te gustó déjame un like. Néstor Sichar, ex jugador de Racing, falleció este viernes 8 de septiembre del 2023 a causa de un paro cardíaco, según informaron allegados al ex futbolista. La fiera Sichar tenía 63 años y formó parte de la historia de Racing porque gracias a un gol suyo, marcado en la cancha de River ante Atlanta, la academia regresó a primera división luego de un paso por lo que en ese momento era la primera división B. Sichar nació el 29 de agosto de 1960, como futbolista jugó además de Racing en Lanús, Brown de Agroé, Gimnasia de Grima de la Plata y Chacarita Juniors. Si bien fue muy importante en Lanús, el gol que le marcó a Atlanta en diciembre de 1994 quedó grabado para siempre en la historia de Racing.